El Consejo Autorario Municipal es una facultad para contratar empréstitos hasta por 100.000 millones de pesos. Es necesario y de acuerdo a lo que manda la ley es que el Consejo también haga el control político a esas actualizaciones que hemos otorgado. Eso quiere decir que ya es hora, ya pasó más o menos un año y medio de haber sido otorgada esa facultad y es necesario que el Consejo conozca qué ha pasado. Nosotros, los proponentes de esta citación, le estamos requiriendo para que nos entreguen una relación detallada de quiénes son en este momento los contratistas, cuánto se ha ejecutado, cuáles son los objetos, cuáles son los montos, los plazos de esos contratos. Creemos que es muy importante que la opinión pública lo conozca. La opinión pública, el Consejo tiene toda la... o por lo menos en el caso personal yo tengo muy claro que nuestro señor alcalde está haciendo las cosas bien, pero pues también hay que decirle a la gente qué ha pasado y cómo se están invirtiendo los recursos. Concejal, ¿por qué o qué genera esta citación? ¿Se ha conocido algo irregular dentro del tema de contratación? No, para nada. Al contrario, lo que queremos es que quede completamente claro que el Consejo ha otorgado una facultad y que se hace necesario y que está dentro de nuestro deber hacer el control a esa facultad. Yo creo que es importante que le quede claro a los habitantes de Ibagué, a los ciudadanos y al Consejo qué ha pasado con esos recursos. Recordemos que son 100 mil millones de pesos, que se habían proyectado, que se habían proyectado para obras muy importantes en la ciudad de Ibagué. Entonces queremos ver eso, queremos saber cuál es el estado del arte de ejecución de esos contratos. Gracias.